Muchas gracias, señor presidente. Esta PNL nos parece adecuada y acertada por la problemática tan grande que tienen los guías turísticos en la Comunidad de Madrid como en general en todo el sector del turismo. Lo que plantean es razonable, si bien habría que averiguar cuántas personas se ejercen en Madrid sin titulación de guía turística oficial. Con título, hay más o menos alrededor de unas 400-450 personas. También saber si hay establecidos o no reguladas tarifas por horas y si se prohíbe o no ejercer en Madrid a guías turísticas procedentes de otras ciudades o comunidades. Esta PNL propone desarrollar una ley que se hizo en 2009 y que aún no ha sido encauzada. Luego se intentó con un decreto en 2017 y que no sirvió para nada y en 2018 se hicieron unos exámenes que en su gran mayoría se presentaron personas de otras comunidades autónomas. La directiva 2006-1237 de la Unión Europea, que se cita en esta PNL, está un poco cogida por los pelos y es muy general, porque de lo que se habla es de garantizar el libre ejercicio de cualquier profesión y se menciona el estatus turístico como uno más, como podría ser una enfermera o un carpintero. En todo el territorio es Cheden, según el Tratado de Lisboa. Esta directiva, en cuanto a los guías, significa su liberación de los movimientos de los profesionales del turismo para trabajar en Europa. Como valoración positiva sobre esta directiva europea sería que desarrollar una ley nacional de guías turísticos mediante un examen para la obtención de un título que se le permita ejercer en cualquier lugar. de España, organizado, claro, por el Ministerio actual que se llama de Industria, Comercio y Turismo. España podría proponer otorgar una especie de título que suponga el sumo de la guía, como dirán los catalanes, el más a más, la obtención de las guías turísticas de ciudades de patrimonio de la humanidad. A este sector enfrentado debemos unirles mediante el fomento de una ley nacional, como antes he comentado, promover la competitividad y el esfuerzo, que nuestros guías sean considerados de los mejores del mundo y puedan ejercer en cualquier lugar de España y Europa con las titulaciones correspondientes. Ahora mismo el sector local de los guías turísticas en el plan local es muy poderoso, sobre todo en ciudades emblemáticas como Granada y Toledo, donde se restringe bastante o totalmente el ejercicio que puedan venir guías de fuera. Sería bueno permitir que lugares turísticos dependientes de la Administración Pública tengan más flexibilidad horaria y garantizar el ejercicio privado en monumentos y lugares turísticos regidos por la Administración. Para ello, elaborar una normativa clara de colaboración público-privada. La situación actual en España, por lo publicado en marzo del 2020 en este sector, es de sensación caótica y de descontrol, aparte de las consecuencias que están sufriendo económicas, porque no viene ni un solo turista o muy pocos de fuera de España. En Madrid, como otras comunidades autónomas, las principales quejas son que se llevan sin convocar varios años, como ya se ha dicho también en la PNL, exámenes oficiales para la protección de guía turístico. Y en algunos no es como otras comunidades, como en Aragón, que prácticamente te regalan el título. En muchos lugares hay personas, algunas con formación pero sin titulación, que ejercen como guía turístico y una buena parte sin ningún estudio ni formación, que más bien son guías de desinformación que dicen verdaderas barbaridades inventadas, como en algún caso podrías poner. También la competencia es tanto local como autonómica. No existe ninguna ley orgánica que regule el sector, salvo tres decretos. Y pensamos que sería buena la creación de un colegio oficial de guías turísticos para toda España. En definitiva, apoyamos también en esta PNL que en el ejercicio de su actividad la Policía Municipal inspeccionara la autorización y titulación de los guías para controlar que no ejerzan los no habilitados, o como ha dicho en la PNL, o piratas, y más si cabe en esta época de pandemia. Ya que no están cumpliendo, en todos los casos, el límite de personas del protocolo de contagio COVID exige, ya que máximo solo pueden ser grupos de nueve personas más el guía turístico. En definitiva, y lo más importante, es el cambio de decreto que antes del 2009 para regular y garantizar la seguridad jurídica de esta profesión tan importante para la Comunidad de Madrid. Muchas gracias y bueno, es decir que por supuesto, bueno, estamos en líneas generales con la PNL, con lo cual apoyaremos. Muy breve, bueno, decirle que nosotros estamos de acuerdo en que no, hay que estudiar una carrera, bien de turismo, bien de historia del arte, para tener una titulación oficial, y no vemos para nada que los informadores sean guías no habilitados. Yo creemos que es un intrusismo que no debe producirse y por lo tanto no estamos de acuerdo con esos informadores. Entonces, bueno, pues se dicen muchas barbaridades. Alguno ha comentado el portavoz del Partido Socialista. Yo le puedo contar otra, porque yo sí me he reunido también con los profesionales de los ríos turísticos. Y hay alguna como han llegado a decir que la latina se llama el barrio de la latina, por lo visto, por una mujer de vida alegre. O sea, cosas de este tipo que bueno, si no se estudia, pues luego difícilmente se puede. Bueno, y tengo otras peores, todavía mejor me las voy a callar. Entonces, por lo tanto, prefiero apoyar a estas cuatrocientos y pico que tienen el título oficial, o queremos apoyar a nuestro grupo, que tienen el título oficial, y que bastantes días están pasando, como para encima, guías, llamados informadores, o no habilitados, o piratas, o como leamos llamarlo, puedan hacer también, porque Madrid no da para tanto, como muy grande que sea. Y por lo tanto, pues queremos, bueno, pues apoyamos esto porque creemos que es lo más esto, lo más sensato. Y en Niñas Generales estamos prácticamente de acuerdo en casi todo. No hemos dicho alguna cosa que creemos que sea bueno, como oficializarlo con ese colegio oficial de turismos a nivel nacional, el examen en un título a nivel nacional, etc. Y, por lo tanto, pues bueno, aunque, bueno, como vendrá nosotros, no somos sectarios, como nos dicen algunas veces, nos acusan porque nosotros, si algún grupo de esta Cámara ha sufrido los insultos por cuestiones ideológicas, y a nosotros, pero, bueno, cuando haya una cosa que es positiva y que estamos de acuerdo, por supuesto, como hacemos siempre, la votaremos. Muchas gracias.